Con los que? Venga, con los que? Crepo Javier Crepo Javier Crepo Javier Luffy Luffy ha venido, que no he visto yo por allá de Luffy Pero te lo deja antes de lo largo, eh? ¿A que lado o que? Adrián Iborra Carlos, yo soy Ricky ¿Como es tu nombre? Hola, Lucas Hola amigo, como estas? ¿Como es tu nombre? Estos son repetidores Repetidores ¿Como estáis? ¿Bien? ¿Si? ¿En que equipo hay que jugar este año? Venga, abajo Venga, abajo Venga, abajo Venga Hacia atrás también Venga Abrimos y cerramos Venga Los dos juntos ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!